El 75% de los hombres de todo el mundo afeitan su barba diario, pudiendo gastar hasta 5.000 euros en maquinillas a lo largo de su vida. Hoy vamos a hacer un repaso a la historia del afeitado, cómo empezó, cómo se hacía, cómo era en diferentes culturas y cómo ha ido evolucionando la técnica a lo largo del tiempo. ¡Bienvenidos a la historia del afeitado! En todos los sitios que he investigado dicen que afeitarse la barba es incluso muchísimo más antiguo que la de cortarse el pelo. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Desde cuándo? En la prehistoria la barba, como elemento estético, debe situarse en el momento en que el hombre empieza a afeitarse. Hay pinturas rupestres alrededor del año 30.000 a.C. con hombres rasurados. Esto es una clara evidencia de que en aquellos tiempos ya los hombres se afeitaban la barba. El año del metal nacía en el año 3.000 a.C. Entonces, ¿cómo lo hacían? Con piedra de silex. La piedra de silex era lo más utilizado durante miles de años para cortar, desgarrar la carne, pero también como elemento estético. Los egipcios ya usaban navajas tal y como las conocemos hoy, hace más de 5.000 años. Primero la fabricaban de oro y posteriormente de cobre. Los sacerdotes egipcios relacionaban el pelo con impurezas y con algo primitivo, así que se rasuraban el cuerpo entero. Se cree que los egipcios fueron los primeros en concebir el afeitado como un ritual de aseo personal. Se cree que la civilización egipcia llevaba el aseo personal mucho más allá, ya que era una muestra de respeto ante sus dioses. Hay que decir que no les fue nada mal, ya que evitaron enfermedades y plagas de piojos que sí se dieron en otras partes. Se sabe que como crema de afitar usaban diferentes encuentros, así como arsénico, almidón, cal, azúcar o cera. Por otra parte, los griegos y los romanos se hacían afitar sus barbas todos los días. En el combate era un inconveniente porque el enemigo podía agarrarte de ella, razón por lo que los romanos llevaban a la guerra su kit de afeitado. De hecho, se sabe que Alejandro Magno recomendaba a sus soldados ir bien afeitados precisamente por este motivo. Tras la caída del imperio romano, llegó la Edad Media y ahí entró el papel de los barberos cirujanos. Los barberos cirujanos eran auténticos expertos en varias disciplinas. Hacían de médicos, dentistas y, por supuesto, barberos. Por aquella época, no todo el mundo se podía permitir una navaja barbera bien afeitada, por lo que acudían regularmente a los barberos cirujanos. Las navajas de aquel entonces eran muy similares a las actuales, que se dejaron de utilizar más o menos por los años 70, dando paso a la cuchilla desechable. Y así evitar posibles enfermedades vía sanguínea. En 1772, Jean-Jean Perret diseñó la primera cuchilla con protecciones. Diseñó la primera cuchilla segura, colocándole a la cuchilla una especie de guarda metálica que evitaba un gran número de cortes. Finalmente, llegó la gran revolución de las cuchillas desechables. En 1901, el señor Gillette patentó la primera maquinilla con cuchillas desechables. Y tan solo cinco años después, estaban vendiendo más de cinco millones de cuchillas desechables al año. Aunque, como veremos ahora a continuación, las navajas barberas se han estado utilizando hasta hace muy poco. Incluso hay algunas barberías que aún la usan. Bueno, y una vez dado un giro por toda la historia del afeitado a lo largo de toda la humanidad, ha llegado el momento de centrarse en el afeitado de España. Os invito a que lo descubramos juntos.